Esta es la historia de un Chile rural que se levanta. Esta es tu historia y la mía, buscando justicia, cimentando un presente que cristalice nuestros anhelos y los haga crecer como quien con sus manos hace crecer desde la tierra y desde su corazón el alimento para todo un país. Hoy queremos entregarte tanto porque sabemos que es tanto lo que nos has dado y es porque te escuchamos que estamos aquí, trabajando en un mundo rural que garantice en cada una de sus aristas el sueño de un Chile más justo, que hoy comienza a hacerse realidad. No vamos a dejarte solo ante las adversidades, por eso hacer frente juntos a las inclemencias que el tiempo nos pueda dar se ha convertido en nuestra prioridad. Estamos en un permanente estado de alerta ante cada imprevisto que pueda dañar el fruto de todos tus esfuerzos. Queremos un mundo rural donde tu esfuerzo resuene y sus ecos dejen la huella concreta de una mejor calidad de vida. Hoy instauramos las bases de una nueva manera de mirar nuestra vida sana, nuestra vida conectada con la tierra, con sus animales y sus paisajes, pero también con la de tu desarrollo y el de los tuyos. Hoy trabajamos en una idea de progreso que te permita abrazar tus raíces y crecer desde ellas. Y para ello es fundamental trabajar codo a codo. Queremos ser el respaldo y consorte de cada uno de tus esfuerzos para que puedas fijar la vista en tus objetivos y hacerlos realidad. Vamos a estar contigo para entregarte las condiciones que te permitan seguir trabajando la tierra con ese cariño por ella que te hace levantarte cada mañana. Y queremos que lo hagas más unido que nunca porque sabemos que la unión hace la fuerza. Pero no solo se trata de trabajar juntos, sino también de garantizar que las condiciones sean iguales para todos. Que la transparencia se transforme en el marco por el cual todos miremos hacia un futuro más promisorio. Un marco del cual nadie se excluye. Esta es una historia que describimos juntos, con tus ideas y nuestras herramientas. Esta es la historia que ya comenzó y que buscamos que en un futuro puedas contársela a tus nietos, con tus manos llenas de cariño por tu tierra y tus pies plantados en ese lugar que te da la alegría de vivir. Esta es la historia de la Acción Rural por un Chile Más Justo.